Encontré yo en una ciudad Encontré yo en una ciudad Y más para todos los que están tomando Pero al foquinche nadie le entendía Y la paciencia se le iba agotando Y furioso volvía y repetía Y más para todos los que están tomando Pero como uno va a entender ¿Sirva pa' qué? No, ni más, maño Y este es Alegría Parrandera El foquinche bebía y bebía Ya borracho se iba transformando Al que pasaba de todo le ofrecía Que sirvieran pa' todos el guaro La mesera, la botella, la agarraba Y le echaba hasta por los codos Y el foquinche duro le gritaba Y más para mí Y más para no Y más para mí Y más para no Pero al foquinche nadie le entendía Y gritaba hasta de varios modos Y la gente confundida le entendía Y más para mí Y más para no Y más para mí Y más para no Bebé, mirás que le hace colillo y todo Ay, si es el que más compra Sirva pa' todos Sí, señor ¡Y ahí voy! Y las bufas Corrillos le hacían Y decían Estamos trabajando Y animadas que el foquinche les decía ¡Y más para no! ¡Ay, queño, les pago! Al foquinche el billete le sobraba Y gastaba y nunca quedaba corto Y regao a la mesera le insistía ¡Y más para mí! ¡Y más para no! ¡Y más para mí! ¡Y más para no! Pero al foquinche nadie le entendía Y gritaba hasta de varios modos Y la gente confundida le entendía ¡Y más para mí! ¡Y más para no! 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 ¡Y más para no!